Prometí que iba a olvidarte pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad, a veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, soy bajo y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero para serte sincero, hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y para serte sincero, yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos No pasa nada la verdad No pasa nada la verdad, a veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, su vida me falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero para serte sincero, hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y para serte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, oh, oh Yeah, oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video